Francisco Tavares, chino, dirigente del partido Alianza País en este municipio de San Francisco de Macorís, expresó su opinión este jueves sobre el discurso del presidente Danilo Medina. Bueno, más que un discurso, fue un mensaje a la nación dominicana de que el grupo que él encabeza en el PLD en el país, y que está, pienso que, obtusamente decidido a imponer la reelección, están en eso definitivamente. El aumento de salario, que es un aumento de salario que más que un impacto real en el incremento de la calidad de vida de los beneficiarios, es un aumento de salario que tiene un fin electorero y de producir un impacto psicológico subjetivo en los trabajadores y en la población en sentido general, por una razón, él incrementó de 5 mil y pico a 10 mil en unos casos, y un 10% de entre 20, entre 10 y 20. Y un 5, entre 20 y 30. Y entonces ocurre que la canasta familiar, en opinión del Banco Central, está en unos 14 mil pesos, según el Banco Central. Otros economistas lo sitúan en unos 18 o 20 mil pesos. De tal manera que eso no satisface la necesidad que tienen los trabajadores de hacer que su salario contribuya a mejorar su calidad de vida. Pero además, un tema que es neurálgico, que es fundamental que el presidente debió intervenirlo, es el tema de la deuda externa, por el gran peso que tiene ella en lo que es la falta de recursos real del gobierno para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar el agua potable, para impedir que se siga incrementando de manera galopante la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.